Y en Guanajuato, la Fiscalía Estatal detuvo al presunto feminicida de una menor de edad reportada como desaparecida desde el pasado 10 de diciembre. En redes sociales, los comentarios de apoyo de los amigos al presunto agresor han causado indignación. Dulce Ivana salió de su domicilio en León, Guanajuato, el pasado 10 de diciembre, en compañía de un amigo y no volvió, por lo que su familia acudió a las autoridades para reportar su desaparición. Ocho días después, el cuerpo de la joven de 16 años de edad fue localizado, calcinado, en un lote baldío en un camino a la comunidad de Mesa de Ibarrilla. Este sábado, la Fiscalía Estatal detuvo y vinculó a proceso a Antonio N. por el presunto feminicidio de Dulce Ivana. Ambos se tenían como amigos en Facebook. Tras darse a conocer el feminicidio, usuarios postearon en el muro de Antonio la manera en que acosaba a otras jóvenes. Mientras que amigos del presunto agresor también le enviaron estos mensajes de apoyo, lo que causó molestia entre amigos y compañeros de Dulce Ivana. Este lunes, en León, amanecieron colgadas estas mantas denunciando la violencia de género en la región.